¿Te has preguntado alguna vez qué es lo bueno de vivir en un lunes festivo? Bienvenidos a un nuevo Lunes Donaja. Hoy en Colombia es lunes festivo y como muchos otros de los tantos festivos que tenemos en el año, celebramos alguna otra fiesta con la excusa de tener un día libre en la semana. Lo cual, a través de los tantos festivos que tenemos en el año, nos ha hecho ganar la fama mundial ni tener la conciencia personal de que en Colombia se trabaja muy poco, que somos algo flojos y nada productivo. ¿Y cómo no hacerlo si tenemos tantos festivos en el año? Y nosotros por una parte decimos que la gán que es la nuestra y por otra decimos que felicidad es grande de tener un día más de descanso. Y cuando hay un día festivo justo al iniciar la semana como hoy, a partir del martes todo se siente más corto porque obvio hay menos tiempo. La semana se pasa volando. Sin embargo, hace nada estuvo en una semana de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde plantearon la siguiente pregunta. ¿Quién dijo que la productividad está directamente relacionada con la cantidad de horas laborales invertidas? Porque algo que sí tenemos es la conciencia de que para lograr lo que queremos tenemos que trabajar duro y invirtiéndole muchísimo tiempo. Tenemos que hacerlo con mucho esfuerzo y hay que darle todo el tiempo, toda nuestra energía. Pero gracias a esa pregunta y al estar en esa conferencia entendí que no necesariamente estar invirtiéndole muchísimo tiempo y estando ocupado, bastante ocupado en algo, nos hace verdaderamente productivos. Estar ocupado no es sinónimo de productividad. Y por ende, de otro lado, mucho más positivo e incluso más humano, los días festivos como hoy son un gran oxígeno para el alma. Porque al tener un día más libre, un día más de descanso, un día más dedicado a la familia o a las actividades que nos gustan, nos oxigenamos, respiramos y volvemos a nuestra actividad laboral mucho más recargados y dispuestos a invertir el poco tiempo que tenemos, mucho menos. Porque la productividad no se trata de la cantidad, sino de la calidad y el enfoque que le pongas a la actividad a la que te estés dedicando. Si te vas a dedicar, por ejemplo, a escribir algo, hazlo 100% enfocado y concentrado en escribir eso. Y no te pases que dices, voy a escribir esto, pero también voy a hacer, también voy a llamar, también voy a responder, también debo resolver esto, también debo hacer una que otra cosa. Te demoras más tiempo haciendo varias actividades en vez de estar dedicándote a una sola tiempo, por lo cual terminas invirtiendo muchas más horas, pero siendo poco productivo. Por eso este lunes festivo y con todo lo que te encuentres en el año, dedícate a recargarte. Porque ahora que vuelvas a tu actividad, entenderás que tienes que dedicarle ahora menos tiempo, pero mejor invertido. Para que así pases de ser alguien que está 100% ocupado y pases a ser alguien 100% dedicado a una actividad que la logres hacer en el menor tiempo posible, con tu 100% de productividad. Y recuerda que mi nombre es Alexander Redmora Muchacho y te mando un fuerte abrazo totalmente aranjado dedicado para que hoy, en el lunes festivo, se lo compartas y se lo mandes a todos los amigos, a los que tú quieras que les llegue este mensaje. Qué placer y qué honor entonces siempre será verte en una Lunes Naranja.